Hay platos de bandera que identifican una nación El ceviche representa nuestra peruana sazón En el Perú podrás disfrutar esta delicia al paladar Y no hay nada mejor que su incomparable sabor Y no hay nada mejor que su incomparable sabor Esta delicia de nuestro mar Tiene fama internacional El ceviche es bien peruano Es nuestra pasión nacional El ceviche es bien peruano Es nuestra pasión nacional Blanca y roja es mi bandera Y con un pañuelo en la mano Me bailo esta marinera Saboreando mi ceviche que es bien peruano De pescado, de marisco, de cangrejo, camarón El secreto está en su ají y su limón Peruanísima sazón Rico ceviche de corvina De bonito o de lecuado Y su cerveza está en su ají y su cerveza bien fría Para aceptar el pescado Y su cerveza bien fría Para aceptar el pescado Esta delicia de nuestro mar Tiene fama internacional El ceviche es bien peruano Es nuestra pasión nacional